Ahí va, Pamila. Pamila acaba de... de vomitar por segunda vez. Segunda vez. Tres... Mételo, mételo. Mételo, último mételo. Cuatro. No lo hagas, no lo hagas. Peleando porque lo lleve para la escuela. Buscó el bolso y se puso bravo porque no lo llevamos, lo decimos. No lo llevamos para la escuela. Buenos días, familia hermosita. ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Y esta es mi canal de despierta. Sí, como pueden ver, esta es mi canal de despierta. No es tan bonita, pero bueno, ni modo. Hoy voy a comenzar a grabar porque la verdad no he podido grabar mucho. O sea, porque es que de verdad... Tengo que contarles tanto. Tanto, pero tanto que no sé por dónde comenzar. Bueno, no sí sé por dónde comenzar. Hablando, ¿no? Ay, tío, se ve el desastre del closet. No vean eso. Ay, no. Bueno, en fin. ¿Qué les quería decir? Aparte de que estoy y estamos, mejor dicho, demasiado felices con el embarazo y todo eso, no ha sido fácil. La verdad no ha sido fácil. Bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta porque no hemos subido videos al canal, he estado muy, muy apartada de las redes sociales. Y es que la verdad no, no ha sido nada fácil. Hoy quiero mostrarles un día, como es un día conmigo, estando ya embarazada. La verdad es que esto no te lo cuento. Bueno, esta es como que la parte que no te dicen que cuando estás embarazada te puede pegar así tanto. Y bueno, hoy se los quiero mostrar. Yo sé que hay muchas madres que tal vez me ven y me dirán, Ay, pero a mí no me dio nada. Ay, pero tú estás exagerando. Qué sé yo. Tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, a cada quien le da como que de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. Y la verdad es que a mí me ha pegado demasiado. Demasiado, es que no saben cuánto. Lo poco que puedo subir en Instagram. Bueno, algunas cosas que he subido en Instagram de mis días. Bueno, ustedes pueden ver mi cara. Literal, esta semana estuve desde el lunes hasta el miércoles, como ayer más o menos, sin poder comer. Sin poder comer porque mi estómago no aguanta absolutamente nada, nada. No aguantaba nada. Lo que comí, inmediatamente lo botaba. Pensé que ya, o sea, estoy enferma, estoy mal. Estuve a punto ya de irme a la clínica porque de verdad sentí que no iba a poder, ¿no? Entonces, bueno, hoy les quiero mostrar eso. Aparte de que, bueno, ya como que quería hablar con ustedes y mostrarles algo, ¿no? Qué estamos haciendo y todo eso, porque lo está trabajando. Por ahí está el abuelo con bolsitos. Y otra mala noticia es que, bueno, Isaac, el nido donde está estudiando Isaac, lo cerraron. Porque las personas donde estaba alquilado, la casa donde estaba alquilada, la persona lo sacó o algo así. Y entonces, bueno, al final tuvieron que cerrar el nido. Y estoy desesperada porque, Dios, eso era como que mi descanso y ahora lo voy a tener día y noche aquí. Pero bueno, en fin, ya veremos qué vamos a hacer y cómo hacemos. El abuelo con bolsitos me ayudó muchísimo, el abuelo también. Entonces, bueno, en fin, buenos días. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Ah, le cuentas a la familia mamacita que ya andas en interiorcitos. Ahí, el closet. Isaac, deja eso. Deja los pañales. No más pañales, solo para salir. Vente, Isaac. Ven. Ven. Corra. Te voy a comer. Te voy a comer. Sí, estás muy comible. Sí, estás muy comible. Mira, dale un beso al bebé. Dale un beso al bebé. ¿Quieres darle un beso al bebé? Aquí, un besito al bebé. Aquí, un besito. Un besito. Qué lindo, mi amor. Ya le estoy dando besitos a la pancita. Otro besito. Otro besito. Otro besito. Bello, mi amor. Ahí está el bebé. Bueno, vean este desastre. He estado lavando. Bueno, yo no. La lavadora hace todo por mí. Pero bueno, voy a ordenar este desastre porque sí. Hay mucho desastre de ropa aquí. Tengo que doblarlo y plancharlo y todo eso. Pero en fin. Vamos a comenzar el día. Mi familia gomocita. Hola, abuelo gomocito. Hola. ¿Cómo están aquí hoy ustedes? ¿Cómo te sientes? Ahora con Isaac aquí todo el día. Ay, imagínate pues. Mira, abuelo gomocito. ¿Qué jabón te vas a agarrar? Isaac, le encantó el de dinosaurio. Mira, la suscriptora que nos regaló los jabones. Mira, está buenísimo. Amigos, se los recomiendo de verdad. No es porque, bueno, porque no los haya regalado ni nada por eso. Pero o sea, nada más por la presentación ya me enamoro. La presentación. Mira, los jabones huelen demasiado rico, ¿verdad, abuelo gomocito? Bueno, el abuelo gomocito no miente. Mira, este tiene forma de corazón. Este es de... ¿Cómo se llama? De maracuyá. Este, no estoy segura de cuál será. Este, a ver. No sé, no. Naranja, maracuyá, miel con leche, rosas y el de Isaac, que es de bebecito, el de dinosaurio. Míralo. Muéstralo, muéstralo, amor, muéstralo. Muéstralo. Ay, qué hermoso. Es un dinosaurio, vean, hermoso. Juan, ¿cuál te vas a quedar, abuelo gomocito? Miren qué hermosos. Están demasiado bellos. Tienen que contactarla y, bueno, ya ustedes saben apoyarla. Este es de naranja. De naranja, me quedo con la naranja. ¿Te quedas con el de naranja? Yo pensé que te ibas a quedar con el de maracuyá. Naranja, ¿verdad, Isaac? ¿Te gusta el dinosaurio? No, ahora, es que... Ay, huele demasiado rico, huele, ¿viste? Sí, huele. ¿Viste? ¿Rico, huele? No sabe. Huele. No sabe. Nada, ahora, y este de rosa también huele rico, ¿ves? Pruébalo. Nada, y el de maracuyá, huele tal cual maracuyá. ¿Qué te parece, abuelo? ¿Te vas a quedar con el de naranja? También bueno. ¡No se come, chico! No se come, amor. ¿Ya desayunaste? No se come. Ah, no se come, amor. Ay, Dios. Abuelo, ¿y qué tal, abuelo? ¿Qué más? Mira, ¿qué estás comiendo tú ahí? Deja, no se come. Deja. Inventadora. Y como lo ve así, crees que es un caramelo. Sí, exacto, él piensa que es un caramelo. Para bañarse, mira. Para bañarse. Con agua. Para bañarse. Enjabónate. Lávate las manos. Enjabónate. Abuelo, ¿ahora tú vas a hacer el nido de Isaac? Ahora yo voy a hacer el nido de Isabel. Así que yo a entrenamiento, a caminar, por todo el centro comercial. Qué dura vida, qué dura vida. A lo mejor que salió ahorita Isabel, a mí no ahorita, ¿por qué? Porque aquí se va, no, y aparte del calor, mire, bueno, el sol está, pero... No he abierto la ventana porque el sol es peor. No, 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 va a ser peor, ¿verdad? Pero aquí se siente como que el calor, pero así a mil, ¿verdad? Dios, no, no puedo. Allá. Allá. Isaac, Isaac, ordenalo. Ordenalo. En fin, vamos a continuar nuestro tiempo. Hola, abuelo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, abuelo? Peleando porque lo lleven para la escuela. Buscó el bolso y se puso bravo porque no lo llevamos, el estilo. Porque no lo llevamos para la escuela. Ay, amor, no vas a tener nidos todavía, sino hasta cuando comience el año. Bueno, bueno. Ay, tío. Vamos a vestirlo para sacar un momentico la calle. Vamos, pues. Vente, vamos a guardar el bolso, Isaac. Vamos a guardarlo. Bebesito, mi bebesito, ya está tan acostumbrado al nido que él ya solamente quiere irse para esa escuela, pues. Él se para y ya automático va y busca el bolso, busca la ropa, los zapatos. Ya cuando él se pone, empieza a que póngame los zapatos, póngame los zapatos. Ya, o sea, él quiere salir y quiere irse. Entonces, bueno, ni modo. El abuelo como si te lo toca ahora. Ey, no. Bueno, en fin. Vamos a seguir. ¿Qué es el papilo? Estoy feliz porque hoy ha cumplido uno de sus deseos. Está en lo de él. A ver, papilo, ¿qué haces? Está en lo de él. ¿Qué haces? Están echando acá. ¿Ya lo montaste? Ay, no me mostraste. Ay, Dios. Se te cayó un tornillo. Ay, no. Sí, claro que sí. No, no se cayó. Claro que sí. Qué suerte, mira. Es que son diminutos. Qué suerte, mira. Ay, Dios. Solo tú. Ay, se lo volvió a caer. Se lo volvió a caer. Se volvió en contra. Ay, no. No puedo con él. Bueno, hoy andamos repotenciando nuestra máquina. Porque, bueno, ya teníamos muchos problemas. Sobre todo para editar, para renderizar y todo eso. Para trabajar en general. Sé que ayer comencé el video diciéndoles que les iba a mostrar cómo era mi vida y todo eso. Pero me sentía demasiado mal y no podía, pues, la verdad, no pude. Y aparte nos llegó visita, las tías y todo eso. Entonces, bueno, no lo hice. Pero hoy nos van a acompañar. Entonces, espero poder grabarnos un poco porque tampoco tenemos la memoria de la cámara. Que ya la pusimos. Bueno, en fin. Hoy arreglamos muchas cosas. Miren al papino. No se aguantó a jugar con la computadora. Y ahora, como tiene muchas cosas nuevas, bueno. Ahí está. Ay, sí. Mira la excusa perfecta. ¿Y quita el abuelo como osito? Sí, sí, sí. ¡Guau! Isaac, ¿y esa pelota? Mira el abuelo. ¡Hola, abuelo! ¿Qué te compraron, abuelo? El abuelo, no me lo pusiste. Ah, no, está en el bolso de Oscar. ¿Sabes? Ya lo descubrió, ¿dónde se enciende y dónde se detiene? ¡Ay, Dios mío! Hola, mamila. ¿Qué haces? Mira, me pusieron a desenvainar aquí. ¿Esa es la vaina? La vaina. ¿Qué te parece? La vaina te echaron a desenvainar. Primera vez que haces esto, ¿verdad, mi? Primera vez que hago esto, de verdad. Siempre lo compramos así. Siempre lo compramos ya, listo. Ah, y hoy me tocó. Mira. Qué exitoso. Nunca lo había visto así. Qué fino. Ahorita estamos donde unos amigos, ¿verdad? Sí. Que nos van a preparar un almuerzo rico. A comer algo rico. Bueno, ya hemos probado la comida de nuestros amigos y de verdad que cocina muy rica. Y bueno, hoy estamos aquí. Vamos a disfrutar un rato. Desenvainando. Aquí. Hola, ahí están. ¿Qué es el abuelo? Hola, ¿cómo están? Van a jugar. Una nueva experiencia aquí para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!